Hola de nuevo, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Aris, si es la primera vez que ven mi vídeo te doy la bienvenida. ¿Cómo estáis comenzando la semana? Feliz comienzo de semana y día. Estamos aquí de nuevo deleitando estos fabulosos y acogedores espacios de la casa y si os dais cuenta el factor común es la madera en toda su potencia, esplendor y funcionalidad con pequeños detalles que embellecen aún más los espacios de nuestro hogar y lo hacen más funcionales. Disfruten de estos hermosos y elegantes espacios que incitan confort, funcionalidad y tenemos como el embellecimiento, la madera que es un lujo y un material íntegro, agradable, resistente y en todos los aspectos y temporadas. Deseo que os guste este vídeo y si os gusta por favor no olvidéis suscribiros, darle like, compartir, activar la campanita de notificaciones para que YouTube os avise. Un día más, mil gracias por permitirme el lujo de entrar en vuestros hogares, en vuestras pantallas, en vuestras vidas pero sobre todo en vuestros corazones. Un beso muy grande, disfruten por favor. Gracias, nos vemos. Chau. Hola, ¿qué hay? Estamos ya entre la mitad del vídeo y el final de él. Deseo de tu ocasión que os haya gustado. ¿Os disteis cuenta el gran protagonismo, embellecimiento, funcionalidad, carácter y cómo no, la potencia que surge en cada detalle y por muy pequeño que sea, con resultados excelentes y cálidos. De eso se trata, tener nuestros hogares confortables, cómodos, funcionales, hermosos, elegantes y muchas veces sin tener que gastar mucho. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Deseo que os haya gustado. No olvidéis suscribiros, darle like, compartir, activar la campanita de notificaciones. Mil gracias por permitirme un día más en vuestras vidas. Muchas bendiciones, pero sobre todo no olvidéis que os quiero ayer, hoy, mañana, siempre y para siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy grande. Bendiciones. Cuídense por favor. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.